¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta Se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando Es una mujer de mala vida Sé quién es esta mujer, Simón Déjame decirte algo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó Tienes razón ¿Bes a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies En cambio esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas Y los ha secado con sus cabellos No me besaste, pero ella Desde que entré no ha dejado de besar mis pies No me pusiste aceite en la cabeza Pero ella ha derramado perfume sobre mis pies Por eso te digo Que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho Pero a quien poco se le perdona Poco amor muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!